Montoneros, sí, son bien valientes cuando están... ¿Quién, tecita? ¿No quieres que te pase lo mismo que a tu noviecito? Ya me tienen a mí, suéltela a ella. ¿Quieres ir con él? ¿Quién soy yo para impedírtelo? ¡Llévenselo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto les pagan? ¿Para qué trabajan? ¡Háblen! ¡No se llevan a nadie! Ah, qué bien. ¿Dos contra todos nosotros? ¿Dos? ¿Entonces no sabes contar? A ver, cálmense, no hace falta un enfrentamiento. Aquí nos vamos a morir todos y no hace falta eso. Aquí el que manda soy yo. Matrón tiene razón. Si disparamos va a haber muchos muertos de los dos lados. Sí, pero primero me llevo a estos dos. A ver, al que quieren es a mí. Llévenme a mí. Ahí ya suéltela. Alberto, Alberto. Está bien, como quieras. ¡Agárrenlo! ¡Ey, no es necesario una masacre! ¡Cálmense! Suéltela. No, 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 no se lo puede llevar. Mía, tranquila. Alberto. Mía. Si disparamos va a haber muchos muertos. Mía, tranquila. Voy a regresar, te lo prometo. Lo prometo es lo que no vas a cumplir. Suéltelo o dispara. Mía. Puede ser muy osada o muy estúpida al desafiarme así y meterte con mi hijo. René, no, por favor, René, no sabe nada. Te gusta hacerte la mártir, ¿verdad? No le vayas a hacer nada, René, ¿sí? ¿Quién me crees? Es mi hijo. Por lo mismo, creo que mereces saber la verdad. Creo que es un buen día para decirle a mi hijo que su novia es la amante de su papá. ¿Qué crees que pensaría si le digo que eres mi zorrita? Por favor. ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Todo bien. Estamos hablando con tu novia de... ¿Sería buena idea de que fuéramos a bailar? Los tres o los cuatro deberíamos ir con tu madre. Me dice Noelia que se mueve muy bien, que le gusta mucho bailar. Pues yo no sabía eso, mi amor, pero cuando quieras vamos a bailar todos juntos. Rafael, por favor. Explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver Bruno en esto? Aunque calles. Aunque calles, Rafael, yo estoy determinada a acabar con ese maldito. Yo no voy a tolerar ni un segundo más que le siga haciendo daño a la gente que más quiero. A mi hijo, a ti. Carolina, estás equivocada. Lo único que pasó, pues es normal en mi condición. Yo tengo problemas de pánico, problemas cardíacos desde hace muchos años. Me sentí mal y no me pude tomar las pastillas. Se me callé. Eso no es cierto. Confronté a Bruno. Lo acusé de tu estado y yo vi cómo reaccionó. Él estaba esperando que tú estuvieras muerto. Así que yo sé muy bien que fue él. ¿Cómo te entreviste a ir sola? ¿Te pudo haber hecho maldito? No, no. Sí. No. Estando en la casa, él es incapaz de hacerme algo. Lo conozco. Por eso te digo que tenemos que denunciarlo, porque si no hacemos nada, él nunca nos va a dejar en paz. ¿No oíste? Diles que lo suelte y no te vuelo la cabeza. Mira, no lo hagas, tranquila. Pasó, muñequita. Baje eso que no lo sabe usar. A esta distancia no creo fallar. Si me disparas, mis hombres te matan antes de que te des cuenta. Pues nos morimos los dos. ¡Pues nos morimos todos! Órale. Por esta vez ganaron ustedes. Pero esto no se ha terminado. ¡Pues nos morimos todos! ¡Ya, retírense! Muy bien, amor. Muy bien hecho. Bien. Filemón. Filemón. ¿Quiénes eran esos hombres? Ellos no son del pueblo. Llegaron hace unos meses. Y así por la fuerza se nos han ido imponiendo. Son unos desgraciados. Esos hombres trabajan para tu hermano. Así es. ¿Por qué no me quieres decir la verdad? ¿Haces para protegerme? Por favor, aléjate de Bruno. Por favor, aléjate de Bruno. Por favor, aléjate de Bruno. Está bien. Está bien. Está bien. Te comprendo. Te comprendo. Tú le temes a Bruno. Entonces, no solamente debo alejarme de él, también de ti. Carolina, yo no quise decir eso. Tengo que protegerte. A ti, a tu familia. Ellos no tienen la culpa. Carolina. Carolina. Pienso, porque yo sí pienso, que deberías dejar en paz a tu hermano unos cuantos días. No puedo creer que ni en esto me apoyes, pero claro que me extrañas y es tu consentido. Eso no es verdad. Claro que sí. Él es como es por tu culpa. Lo has hecho un tibio. Deja de echarle la culpa a todo el mundo por tu fracaso matrimonial. Asume las consecuencias de todas las tonterías que has hecho. Esa que verdad no lo puedo creer. No puedo creer que estés feliz porque tu hijito no se casó con Mía. Pero no te importa el ridículo y la humillación que me hicieron pasar a mí. No, 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 no. Tú. Lo que deberías hacer es agradecerle a Mía por haberte quitado de enfrente el fracasado de Alberto. Que te quede claro. Amo a Alberto y voy a hacer pagar a Mía por habermelo quitado. Te guste o no. Ay, mis hijos. Mis hijos. ¿Quién? David. Hola. Mía no está aquí. Sí, sí, por eso estoy aquí. Para... para saber dónde está. David, yo te estimo mucho, pero eso no te lo puedo decir. Marí. Necesito hablar con ella, necesito que me explique qué le pasó. Me lo merezco. David, 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 David. Ya no te hagas más daño. Mira, lo que pasó, pasó. Y Mía necesita ahorita un tiempo a solas y yo creo que tú también tendrías que tener ese tiempo. Créeme, nada de esto ha sido fácil para ella tampoco. ¿Qué tienes? ¿Pasa algo? No, no. Yo creo que fue el vino. Me siento un poco mareada. Me hubieras dejado ir en taxi, René. No, ¿cómo crees? Perdón que pasara a dejar a mi papá primero, pero quedaba de paso. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Mira, yo sé lo que estás pensando. Mis papás se casaron muy jóvenes y es por eso que me llevo con él como si fuera mi hermano, ¿sabes? Sí, pero espérate a que lo conozcas mejor porque mi papá y yo nos llevábamos muy bien, pero la escuela hizo que nos distanciáramos mucho y espérate a que lo conozcas. Mi papá en realidad es un tipazo, es un gran hombre. Siempre. ¿Qué pasó? ¿Dije algo? Nada, perdón. Perdón. Es que hablas tan bien de tu papá que me hiciste recordar al mío. Perdón. Y no me has dicho qué haces aquí. Ah, vengo a ver a un paciente. Ay, por la cara de idiota que tienes, supongo que tu paciente es una mujer. Sí, sí. ¿Está guapa? Claro que está guapa, guapa. ¿Cómo se llama? Noelia. Así que no ha pasado nada. No ha venido nadie. Tranquilo, Bruno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maldita prostituta. Creo que ya estoy listo para casarme. ¿Con la novia que me dijiste? Sí. Aunque todavía no tengo fecha, pero nos vamos a casar. Patrón. Ahora no, Santana. Es... Son malas noticias. Es sobre su hermano. Te dije que ahora no. ¿Se siente bien, señor? Mi hijo siempre ha sido mi orgullo. ¿En qué momento creció tanto? ¿Tienes hijos, Santana? Los hijos te cambian la vida, te cambian la perspectiva de las cosas. Yo haría cualquier cosa, René. No quiero lastimarlo. Pero tampoco puedo vivir sin ella. Ella es mía. y él se está metiendo entre los dos. ¿Qué me decías de la siena? Noelia. Aquí estoy. Ah. Ya dejé a Nancy en la guardería. ¿Y? ¿A qué hora llegaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien. No muy tarde. ¿Cómo? ¿Bien? ¿A secas, así? No, dame detalles. ¿Cómo te fue? Oye, ¿no te gustaría irnos a vivir a otro lado, ir, no sé, regresarnos al pueblo? A ver, ¿qué te pasa, eh? Siempre me has dicho que quieres conocer la playa. Tal vez si nos vamos a la playa sería un lugar más bonito en el que podamos estar... Noelia, ¿en serio? ¿Qué estás? Noelia. ¿Qué te pasa? No entiendo, ayer estabas toda emocionada porque ibas a ir a cenar con los papás de tu novio y hoy quieres irte a vivir a otro lugar, a la playa? ¿Qué? No te llevaste bien con los papás de René, ¿verdad? ¿Es eso? Me voy a la dulcería. Te veo al rato. Pues sí, en cuanto supe que estabas aquí, me vine inmediatamente. Muchas gracias. Es un gustazo verte como siempre. Creo que ya conoces a mi novia, ¿cierto, Felipe? ¿Cómo no la voy a conocer? Mi querida niña mía. Felipe. Me da gusto verlos juntos. Para una mujercita buena, un hombre bueno. Gracias, Felipe, igualmente. Felipe viene a informarnos sobre los tipos de noche. Son los que están sacando a la fuerza a los campesinos de sus casas y los obligan a vender. Pero supuestamente no están contratados por Bruno, que no trabajan para los ciruelos. ¿Cómo puede ser eso? Obligan a los campesinos a vender sus tierras y luego se los venden a los ciruelos. Hay que demostrar que mi hermano sí está detrás de todo esto. tenemos que encontrar una forma de vincularlos con Bruno. ¿Sabes dónde viven? ¿Dónde se reúnen? Nadie sabe dónde viven. Ellos siempre dicen que son campesinos de por aquí, pero no es cierto. A ese tipo de gente también le gusta divertirse, ¿no? Y solo hay un lugar al cual seguramente van con frecuencia. Habrá que buscarlos ahí. Doc, ya me siento bien. Mi ritmo cardíaco está estable. Ya puede darme de alta. Eso no quiere decir que ya nos vamos a descuidar. Tendremos que tener la observación por unos días. Sí, doctor, lo que sea necesario. No abuse de su progreso. Lo veo mañana. Gracias. Gracias. No sabes el gusto que me da verte aquí. Eres mi papá, aunque no nos entendamos. ¿Y tu hermano? ¿Por qué no ha venido? Ay, papá, ni creo que vaya a venir. No sé qué le dijiste, que te odia más que nunca. ¿Y Carolina? ¿No ha venido? No. Y no sé dónde esté, ¿eh? Mira, lo bueno es que ya tomó sus cosas y se largó de la casa. ¿Esto es lo que te hace falta, guapa? ¿Quién iba a decir que mi propio hijo nos iba a volver a juntar? Qué irónica es la vida, ¿no crees? Si alguien te rompió, no quiere dejar de llover, se pierde el corazón, pero regresará otra vez. Es tan nublado en ti, pero al final no todo es tan gris. Si no pudiste huir, siente el dolor y déjalo ir. Puedes volver a caer, y ver tu mundo de ese ser. Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se agarró la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se agarró la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. ¿Qué pasó, Noelia? ¿Te pongo nerviosa? Voy a dejar a René. Me voy a ir lejos aquí. ¿Así tan fácil? Ese cuento ya no me lo creo. No, te lo juro que no van a volver a saber nada de mí. Fue una muy buena jugada esa de conquistar a mi hijo. ¡No! ¡Muy bien! No, 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 no fue ninguna jugada. De verdad, yo no sabía que él era tu hijo. De repente un día llegó al departamento y René... ¡Cállate! No menciones ni siquiera su nombre. De haber sabido que él era tu hijo. Te lo juro que no hubiera sido nada de esto. Me arrepiento mucho de todo lo que pasó. Bruno. Eso lo hubieras pensado antes, pero ahora vas a pagar por tu insolencia. Bruno, te lo juro que ni tú ni René van a volver a saber nada de mí, por favor. Es que ahí está el detalle. Y yo sí quiero saber de ti. Y te vas a ir hasta que yo diga que te puedes ir. ¿Dulcería, Mía, dulces típicos? Marita, estoy marque y marque a tu celular y no me contestas. ¿Estás bien? Mía, lo que pasa es que no encuentro el celular. Pero bueno, ¿tú cómo vas? ¿Cómo está todo? Bien, bien también. ¿Y la dulcería? Pásame a Noelia. No te la puedo pasar porque salió, pero en cuanto regrese le digo que te marque. Bueno, es que no sé si van a poder comunicarse conmigo. Acá no hay muy buena señal. Estoy en las cabañas que están cerca del pueblo. ¿Te acuerdas? Uf, me encantaría estar allá contigo, ¿sabes? Pero bueno, tú no te preocupes que te prometo que el tiempo que tú haces allá yo voy a cuidar la dulcería muy bien. Eso no lo dudo. Las llamo después, las quiero mucho y dale muchos besos a Nancy de mi parte. Sí, yo le doy los besos de tu parte a esos cachetotes bien grandotes que tiene. Te queremos. Adiós. Cuídense mucho. ¿Y? ¿Cómo están? Parece que todo marcha bien. Ah, qué bueno. ¿Les dijiste que estabas conmigo? No. Perdón, es que no... no sé cómo explicarles. Te tendré que perdonar. Ok, lo entiendo, lo entiendo. Y así más. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? Ahora, pues ahora vamos a ir a un lugar donde todo el mundo se entera de todo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Prima, por favor. Tú no eres ni tu dueño ni puedes seguir ordenando en mi vida, ¿sí? Déjame en paz, ya. ¿Qué quieres? Que René se entera de toda la verdad. No me digas que te enamoraste de mi hijo. Bueno, es normal. Digo, tiene muy buenos genes. Quisieras. Quisieras tener por lo menos un poquito de hombría como él. pero no te la acerques sin ninguno entre los sentidos a su altura. Por lo pronto, quiero que siga siendo su novia y más te vale que seas una novia ejemplar. Lo último que quieres lastimar a René así que te me comportas con él. Pero tú y yo vamos a seguir como nuestro. Me excita la clandestinidad a ti, ¿no? Enferma, suéltame. Eres experto en ese tema, ¿no? Te traje una sorpresa. Toma, para que me llames solo a mí. Toma. Para que lo uses solo conmigo. yo te llamo, guapa. Señora. Señora. ¿Otra vez tú? Pues sí, otra vez yo, pero esta vez sí es urgente. ¿Qué quieres? Es que el joven David está haciendo sus maletas. ¿Qué? Hola, Benito. ¿Y ese milagro? ¿Ya se regresaron o solo están de visita? Solamente vengo yo. Voy a estar aquí un rato y... No, él se ha quedado en la ciudad. Pero, ¿cómo está? Muy bien. Tenemos una dulcería que las tres atendemos. Me da mucho gusto que tu hermana pues ya no ande en estos trotes. Bueno, ¿y en qué les puedo servir? Porque, no sé, por algo están aquí. ¿Conoces a Alberto? Claro que sí. Es el nieto de don Oscar. Que en paz descanse. Buenas, patrón. Mira, solo necesito hacerte unas preguntas sobre unas personas. Ya sé de quién se trata. Aquí se corren todos los chismes bien rápido. Claro. Ya supe que los fueron a buscar en la noche. Pues ahora yo los estoy buscando a ellos. Mira, patrón, yo solo sé que vienen aquí, pues, no sé, una vez a la semana, se toman unos tragos y luego se van quién sabe dónde. Aquí adentro no arman escándalos ni líos. Pero aún así todo el mundo les tiene miedo. Por favor, patrón, cuídense mucho. Aquí todos dicen que no se tientan el corazón. Hola. ¿Tú eres hermano de la Noelia? Sí, ¿por qué? Estás tan guapa como ella. Espere, por favor, no se vaya. Necesito hablar con usted. ¿Ya me habla de usted? Por favor. A ti menos que a nadie te conviene que sepan que estuvimos coludidas para hacerle la vida imposible a mía, ¿no? Estoy aquí por culpa de su hermano. Ajá. Por un montón de negocios sucios que salieron después del motín. Para que veas qué bien informada estoy de tu vida. Sabía que tarde o temprano no nos íbamos a necesitar. ¿Qué quiere de mí? ¿De verdad? ¿No te lo imaginas? Tú y yo tenemos una enemiga en común. Porque mi hermano no tiene la culpa de que estés aquí. La verdadera culpable es mi abusa. Todos mis problemas comenzaron cuando me pediste que fregara a Mía. Exactamente. Y en ese momento lo hacías por dinero, por mucho dinero. Pero me imagino que ya se convirtió en algo más personal, ¿no? ¿Y qué tan personal es para ti? Mía dejó a mi hermano plantado en el altar y se fugó con mi marido. No, hombre. Si esa mía es una fichita, pero yo no sé para qué te voy a servir. Si voy a estar 30 años en este hoyo negro gracias a ella y gracias a mí vas a salir. ¿Cuánto la cobré? No la vuelvas a tocar, imbécil. ¿Qué? Yo también tengo para pagar. Mi dinero va de tanto como el tuyo. Pleitos, aquí no. ¡Lárguense! ¿Estás bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo me da coraje que tipos como ese piensen que las mujeres somos mercancía. No, no. Patrón, estos sujetos trabajan para Goyo, el que lo fue a buscar la otra noche. ¿Y cuántos hombres son, Benito? Como unos 17, patrón. 17. Bien, gracias. Estoy para servirle, patrón. Tengan mucho cuidado, por favor. Claro que sí. Vente, vamos a seguirlos. No entiendo. No, no, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué estás haciendo? Es obvio, me voy de viaje. ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? David, piensa, recapacita. Todas las cosas en la vida tienen solución. Déjame en paz. ¿Para dónde vas? Si quieres, yo puedo acompañarte. David. David, escúchame. David, escúchame. Necesito saber para dónde vas para poder localizarte. me quiero ir de aquí. No quiero estar con ustedes dos, quiero estar solo. ¿No puedes entender eso? Joven. David. Me vieron 30 años, no hay fianza para mí. ¿Eso qué importa? ¿Cuál es el nombre de tu abogado? ¿Para qué? Para saber si es bueno y si no cambiarlo. No, hombre, si te urge que salga de aquí. ¿A ti no? Bueno, pues sí. Tú dime cuándo me sacas y yo te digo cuándo mato a Mía. Ay, no, Méndez, no te equivoques, yo no quiero que Mía se muera. ¿Entonces? Quiero que sufra. Quiero que sufra tanto que se dé cuenta que su única salvación es la muerte y aún así no hacerle el favor. ¿Sí, diga? Soy yo, Mari. Ah, Noelia, qué bueno que ya llegaste, ¿eh? Saliste antes que yo del departamento. ¿Dónde estabas? Habló Mía y tuve que decirle mentiras. ¿Sabes cómo me siento? Lo sé, lo sé. Noelia, dijimos que íbamos a cuidarle a este negocio. Ya sé, perdóname, perdón. Ayer fuiste a comprar el vestido para la cena con tu novio, está bien. ¿Y hoy? ¿Dónde estabas, en serio? Ay, no. No tengo ganas de dar explicaciones. No te estoy pidiendo... Noelia, es que tú no sabes cómo me la paso aquí de repente con algunos clientes que no confían en mí. ¿Y qué les digo? O sea, les puedo decir sobre los sabores y... pero sobre la combinación de los colores en las canastas o qué dulces se llevan bien. Me he aprendido algunas cosas porque tú y mía me han enseñado, pero aún así no es suficiente. ¿Qué pasa? Noelia. Noelia, ¿qué pasa? Raymar. No. 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 Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Estoy preparando el desayuno. Es que voy a ver lo de una chamba, corazón. De ahí en el descargador, ahí en una bodega. Eloy, ya basta de andar saltando de un trabajo a otro, porfa. Te pagan una miseria, además, y es mejor enfocarnos a que encuentres un trabajo bien y que te paguen decente. Mira, Tere, tengo antecedentes penales, nomás tengo hasta segundo año de preparatoria. Ahorita, ¿quién me va a dar chamba si no es así de cargador en una bodega? A ver, cálmate. Hice una cita con uno de mis amigos para ir a tomar un café. Pero ayer fue tu primer día del tratamiento y ya andas haciendo... No, tú tienes que reposar. A ver, tonto, ¿no entiendes? Hice una cita, pero para hablar los dos con él. Ven, siéntate. Te voy a explicar. Yo siento que él te puede dar trabajo, un buen trabajo. O sea, entras a su empresa y vas ascendiendo y te van a pagar muy bien. Estoy segura que te van a dar un muy buen sueldo. Te va a ir muy bien. Mira, Tere, es que a mí no me gusta que me tengas que andar consiguiendo citas de trabajo. Déjame hacerlo bien. Ya, deja tu orgullo, Eloy. Pues es que no me gusta tener que pedirle ayuda a alguno de tus amigos ni a tu familia. Mira, Eloy, yo te amo, ¿sabes? Muchísimo. Y por eso estoy aquí, porque creo que esto puede funcionar. Pero tu estúpido orgullo me está hartando. Bueno, sí, soy muy orgulloso, sí. Pues sí, muy orgulloso. Y a ver si de tu orgullo comemos tu hijo y yo. Mira, perdón, no quise hablarte así. Por favor, Eloy. Hagamos las cosas bien. Confía en mí. Yo sé que esto puede funcionar. ¿Sí? Por favor, hazme caso. Más tomatito. Gracias. Y otro besito. Mi amor. ¿Qué pasó? Si los hombres que contrató Bruno, como ese tal Goyo, son profesionales, los ejidatarios y nosotros estamos en desventaja. A lo mejor deberías llamar a tu amigo el federal. Bueno, en este caso no se va a apodar porque este asunto es municipal y no federal. Bueno, hasta ahora. ¿Cómo que hasta ahora? ¿Sí? ¿Piensas que la violencia va a escalar? Bueno, no sé si te acuerdes o viste a estos hombres que tenían armas largas ayer. Escuchaste a Felimón, no se van a quedar de barazos cruzados. Oye, insisto que deberías de regresar con tus hermanas. No, no me pidas eso. Mira. Mi amor. Hacerlo mejor. Mi lugar ahora está aquí contigo. Y si esos hombres tienen armas, pues nosotros también las conseguiremos. Yo también sé disparar una pistola. ¿Ah, sí? ¿Sabes disparar una pistola? Sí. Me encanta cuando estás de valentón, la ruda. No, 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 no. Ya, ya está lista la comida. No importa. La volvemos a calentar. como está la mujer más guapa de todo el mundo. René, ¿qué haces aquí? Pues me salté unas prácticas, no me contestabas el teléfono y vine a verte. ¿Qué pasa? He estado pensando muy bien en lo nuestro y esto... esto no puede ni de ser. ¿Qué? Lo he pensado muy bien, René y casarnos sería un error. Yo tengo una hija, soy mayor que tú y... A ver, a ver, María, no busques pretextos. Yo te conocí así, con Nancy y planeábamos formar una familia. ¿Qué fue lo que pasó? No me pidas explicaciones, sí, sí. Simplemente lo nuestro no puede ser. Pero yo necesito explicaciones. Ayer conociste a mi papá y estabas muy contenta. Estábamos buscando un departamento para vivir juntos. Noelia, nos amamos. Por favor, no te estoy pidiendo que me entiendas. Simplemente confía en mí. Lo nuestro no puede ser. ¿Cómo puedes pedirme eso? No puedes dejarme así, sin saber nada, sin entender. Necesito comprender qué es lo que está pasando. No hay nada que comprender, ¿sí? Perdón. Pero esto, tú, yo, es un error. Noelia, ¿cómo puedes decir que nuestra felicidad es un error? Es tu marido, ¿verdad? ¿Te está buscando otra vez? Diles... Me estás lastimando. Lo siento. Pero mi decisión está tomada. ¿Qué quieres? ¿Vienes a culparme de otro asesinato? Así que tu novio te votó. Un poquito lesbró el amor. Yo pensé que era para toda la vida. O fue su accidente que lo dejó imposibilitado y eso a ti ya no te gustó. ¿Qué quieres? Estoy aquí para decirte que puedes hacer conmigo lo que quieras, pero por favor dejen pasar a Rafael y a su familia. Permíteme. No sé si esto esté bien o esté mal, pero a pesar de todo lo que está pasando me siento feliz. Yo también. Siento que no hay nada que nos pueda derrotar cuando estamos juntos. ¿Sabes? Desde el momento en que te vi supe que tú y yo teníamos que estar juntos. Sabía que tú eras el amor de mi vida. Pues te tardaste en decirlo, ¿no crees? ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? No te voy a mentir. Me encanta estar contigo y me siento muy feliz, pero a veces me pongo a pensar en todo lo que ha pasado y no puedo evitar sentirme culpable por David, por Oriana. Bueno, ya que nos estamos asincerando, yo también. Pero no está bien negar nuestra felicidad, mía. Ya no estoy dispuesto a ocultar nuestro amor. Ya no. Oye, muy pocos saben que estamos aquí. y no esperamos a nadie. ¿Qué puede ser? Voy a ver quién es, ¿no? no. Vamos. ¡Gracias! David.